Continuamos con el curso de maquetación web, en el cual en este vídeo vamos a ver cómo integrar en nuestro sitio un pequeño slider de varias diapositivas, pero sin necesidad de un nivel de programación alto. Es decir, vamos a utilizar un programa que solo añadiendo las imágenes nosotros podemos elegir el efecto que queremos y directamente nos crea los archivos necesarios. De igual modo también veremos una segunda parte en la cual nos descargamos un script en el cual nos permite crear nuestro slider. Vamos a decir las dos formas, digamos la fácil y sencilla, la rápida y la que tenemos que trabajar un poquito más el hecho de la programación y la maquetación de nuestro slider en caso que queramos tenerlo. El programa que utilizo es un GoSlide, estoy llenando varios, está en la versión gratuita, la versión de pago trae algo más de beneficio, tanto más transiciones, la marca de agua no está lógicamente. De acuerdo, pero bueno, lo podéis valorar lógicamente y ver que os interesa más a la hora de crear vuestro slider. Aparte de este programa puede haber muchos más, sin embargo también estoy viendo CSS Slider, que es otro programa muy parecido, igual, referente al tema de crear slider. Solo añadiendo las imágenes, añadiendo la transición que queremos, darle a guardar HTML y ya está. Vamos a irnos a ver un poquito también el hecho de los archivos que crea. Bien, como vemos, este es uno de los archivos que crea, de acuerdo, como veamos aquí. No te ha seguido. Vale, como vemos, este es un pequeño archivo que crea. Vamos a ver lo dentro de la carpeta. Vale, como vemos, he creado dos diapositivas, dos imágenes, de acuerdo, y únicamente las he añadido y, bueno, pues nos crea lo que es nuestro slider, de acuerdo. Veis que, y pasa automáticamente con la transición que le hemos dado. Bien, como vemos, yo ya lo tengo metido aquí. Es muy sencillo, solo es copiar el código, no tiene mucho más, de acuerdo, pero sí quiero que veáis un poquito la distribución que trae. Realmente, dentro de data1, no, perdón, estos son los datos de imágenes, vale, correcto. Aquí, si bien veis, bueno, tenemos el jQuery JS, un script JS suyo propio de WoW, WoW Slider, que es el Javascript del slider, y el mod, que es el modo, digamos, de cómo se muestra junto con las transiciones, de acuerdo. Este es ese puro igualmente, al mismo tiempo, es decir, funciona de la misma manera, de acuerdo, y vamos a ver cómo integrarlo dentro de nuestra página. Es muy sencillo, vamos a nuestro index.html, yo he creado un div, de acuerdo, he copiado todo el led, es decir, si nos queremos quitar de problemas, esta parte de aquí está mal, dado que esto tiene que ir a finalizar body, así sí, de acuerdo. Bien, como bien vemos, este es el pequeño div que tenemos que meter de nuestro slider que hemos creado, de acuerdo, pero si bien vemos, se divide en dos partes, por una parte tenemos esta primera y por otra segunda tenemos esta segunda, de acuerdo. Aquí es donde vamos a añadir cada una de nuestras imágenes, de acuerdo, y en la primera parte es donde vamos a llamar a todos los transiciones, botones, de izquierda a derecha, todo, digamos, lo bonito que queda el slider en la parte que vamos a llamar, de acuerdo. Para empezar, podéis trabajar como vosotros queráis, es decir, si estáis empezando en programación, en maquetación, podéis trabajar con esto, sobre todo para ver la estructura, es decir, primero la base, y una vez teniendo la base ya vamos aumentando de dificultad o de un script mejor, una librería mejor, aunque tenga más trabajo, de acuerdo, pero una parte muchísimo mejor. En el siguiente vídeo veremos lo mismo, veremos como añadir un slider, pero con una librería, programándola, uno a uno, maquetando, etc., etc., de acuerdo. Así que amigos, espero que os haya gustado el vídeo, sé que ha sido bastante corto, podéis también ir a la página de WoW Slider, descargaros el programa, es totalmente gratuito, la versión gratuita, de acuerdo, valorarlo, y bueno, podéis iros a algunas versiones mejores, de acuerdo, abonando el pago que tiene cada uno, y mejorando en lo que es el slider. Entonces, bueno, como he dicho, en el siguiente vídeo haremos lo mismo, trabajaremos con el slider, pero en este caso, trabajando con librerías externas, de acuerdo, y maquetando nuestro slider paso a paso, dependiendo de la librería que utilicemos. Así que espero que os haya gustado amigos, como siempre, y nos vemos en el siguiente vídeo tutorial.